Madre Quise dejarte perdóname, quise dejarte perdóname Tal vez la vida me cambiará Y encuentre al mirar atrás los años que te robé Tal vez la vida te sonreirá Y encuentre en algún lugar las cosas que ayer soñé Madre, si yo me voy, guarda mis cosas en un rincón Guarda mis cosas en un rincón Madre, si yo me voy, planta unas flores en el balcón Tal vez, cansado de caminar Recuerde que hay un lugar que huele a todillo y miel Tal vez, desprecie mi libertad Y busque la soledad del campo que abandoné Madre, madre, debo marchar Alguien me espera en algún lugar Alguien me espera en algún lugar Madre, madre, regresaré Toma mis manos y duérmete Toma mis manos y duérmete Tecnici Toma mis manos y duérmete Tecnici ¡Gracias!